Gracias, secretario general, por su comparecencia. Le formularé una serie de consideraciones generales, en primer lugar, otras relativas a la transparencia y, finalmente, algunas de carácter un poco más específico. También me disculpe porque me tengo que ir y leeré sus respuestas en el diario de sesiones. En primer lugar, nos parece que no está justificado que esta comunicación, con la importancia que tiene estratégica y presupuestaria, haya sido enviada al Congreso con tan solo dos semanas de antelación para su estudio por parte de los grupos parlamentarios. Ello nos impide un control suficiente de esta acción. Nos parece que el plan de ejecución anual carece de un planteamiento metodológico adecuado para garantizar su eficacia. No va acompañado de un plan estratégico derivado del plurianual con objetivos concretos de la cooperación española en este año y, además, diferenciándolo por regiones según su problemática específica y conectándolo de manera clara con las actividades concretas necesarias para conseguir esos objetivos. Todo ello incide en el posible análisis, seguimiento y control que se pueda hacer por parte de los grupos parlamentarios, pero incluso también por parte del propio ministerio. Si la ECID no posee un planteamiento estratégico que se aplique de forma efectiva cada año y que a la vez sea flexible y pormenorizado, no solamente no alcanza sus objetivos generales, sino que corre el riesgo de convertirse en un instrumento del interés político del Gobierno del momento. Además de este planteamiento estratégico, es fundamental que el documento vaya acompañado por otro de análisis sobre la evolución reciente de la realidad internacional sobre la que se aplica la cooperación española y que ello justifique y permita comprobar que ese plan que se presenta se adecua a los objetivos que se pretenden conseguir. Por lo tanto, esta intención de informar sobre las prioridades anuales nos parece que no se consigue alcanzar, porque no se inscriben en una estrategia general a la que en todo momento se debe hacer referencia y porque no contiene la transparencia que se dice perseguir. El exceso de información, a veces, si no va acompañado de estos objetivos y estas estrategias, puede provocar más confusión que otra cosa. Y por hacerle algunas consideraciones específicamente sobre transparencia y teniendo en cuenta lo que ha anunciado respecto a ese portal de la cooperación española, iniciativa que, sin duda, celebramos y alabamos a la espera de ver su alcance concreto, pues hay algunas consideraciones que me gustaría que tuviera en cuenta, si es que no se han tenido ya en cuenta en ese portal. Nos parece que la página web de la ECID debería contar con una sección específica sobre empleo que informase sobre todos los procesos abiertos de selección a todos los niveles. El documento no contiene la información necesaria para evaluar la consolidación de la estructura de la ECID en el terreno. Nos parece también, por otro lado, excesivo que la ECID aún esté intentando definir una política eficaz para el seguimiento y evaluación de sus acciones. Todos los informes de evaluación que han de ser elaborados por expertos independientes también deberían ser publicados en la página web de la ECID. En lo referente a convocatorias de subvenciones, sería aconsejable consensuar con las ONGs cuáles son los filtros, criterios de adjudicación en sentido estricto, que se implementarán para finalmente atribuir los fondos, también en aras a la transparencia. Y, por último, se señala en la comunicación que se presenta que ella misma, que la comunicación es fruto de un amplio proceso consultivo dentro de la cooperación española. Y, a este respecto, no se indica quiénes son las personas o instituciones que han contribuido en tal proceso. Entonces, puede ocurrir que estas personas o instituciones estén sometidas a conflictos de intereses, ya que en muchas ocasiones puede darse el caso de que se trate de expertos que con frecuencia son destinatarios de encargos de estudios por parte de la ECID o la SGCI o organizaciones que perciben subvenciones de la cooperación española. Y nos parece que introducir transparencia en este punto ayudaría a disipar cualquier posible duda sobre estos conflictos de intereses, potenciales conflictos de intereses. Tampoco queremos formular ninguna acusación. En cuanto a las otras consideraciones, nos parece que, cuando se habla en el punto 2.4 de otras agendas internacionales, se está redefiniendo el concepto de ayuda oficial al desarrollo. Se anuncia que este concepto está evolucionando hacia otro, el apoyo total al desarrollo que realiza un país, el ATD. Al margen de que la redefinición de un concepto tan importante como este y de tanto calado creemos que debería ser objeto de una reflexión más lenta. También esto puede incidir en el reflejo legal que el propio concepto de la AOD tiene en las leyes actuales y creemos que esto también es una cosa que se debe someter a consideración. Se habla también en el punto 5, otro asunto, se elaborará, se dice literalmente, en el punto 5.3, se elaborará una estrategia de cooperación reembolsable. Nosotros ya hemos manifestado en distintas ocasiones nuestras objeciones, nuestras reservas a la cooperación responsable, no a ese tipo de cooperación en sí, sino a la proporción que desempeña dentro del total de la cooperación española. Y por eso nos parece peligroso este deslizamiento conceptual, porque la cooperación responsable es un mero instrumento, es un instrumento, es una manera de ejercer la cooperación al servicio de diferentes iniciativas, de género, de gobernabilidad, de medioambiente, etcétera. Temas que sí se pueden considerar estratégicos, pero no la cooperación reembolsable en sí, que, como digo, desde nuestro punto de vista es simplemente un instrumento. En relación al trabajo en los países de renta media, creemos que es una gran aportación de la cooperación española, pero no entendemos que no se preste más atención a los problemas más importantes que lleva aparejada la cooperación con estos países. Es decir, la desigualdad, que sin duda es uno de los asuntos capitales, pero también todos los aspectos que son la desigualdad. De hecho, es consecuencia de muchos otros aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de la relación de cooperación con estos países. La debilidad del Estado de derecho o de instituciones democráticas independientes, la falta de normativas laborales conformes a estándares internacionales y muchos otros. Y, sin embargo, de los nueve documentos temáticos, solo uno, y con carácter general, se refiere al tema de la gobernabilidad o gobernanza. Y, por último, quería hacer unas consideraciones ya sobre temas muy específicos, muy concretos. Nos parece que la OTC del Cairo, según se explica, se va a reforzar con carácter regional con vistas al programa MASAR de apoyo al sector de la gobernanza democrática, cuando Egipto carece de un régimen democrático genuino. La represión política es permanente. Hace unos días hemos visto la condena a muerte de más de 500 personas por motivos estrictamente políticos. Nos parece que quizá no sea el lugar donde llevar a cabo ese programa. De hecho, el programa MASAR para el impulso de la calidad de la democracia en el mundo árabe, en la práctica y por el momento, solo se refiere a talleres para desarrollar metodologías en materia de género. Desde luego, nosotros consideramos que las políticas de género forman parte de la gobernanza, forman parte del avance democrático, pero nos parece que la problemática democrática no se reduce solo a eso. Es la parte, pero no es el todo. Y que el apoyo a la democratización del mundo árabe debería ser un objetivo prioritario, no solo porque lo es en sí mismo, sino porque, desde el punto de vista incluso de una estrategia de política exterior, es una zona que es crucial para nuestro país. Guinea Ecuatorial. Nos encontramos con Guinea Ecuatorial, que aparece de forma un poco fantasmagórica en distintos apartados, sin que se sepa bien ni lo que se pretende llevar a cabo con este país ni los desafíos que presenta la relación con este país. Y, por último, también en cuanto a África, se habla de organizaciones regionales africanas, como la CEDAO o la Unión Africana, sin que sepamos realmente cuál es su capacidad institucional interna para absorber fondos de cooperación ni la garantía de que cumplen los estándares internacionales en materia de gestión. Y se hace una donación directamente a su presupuesto sin contar, a nuestro modo de ver, con garantías suficientes sobre las partidas concretas a las que va dedicada que garanticen su eficiencia y la efectividad de la acción. Y esto mismo es aplicable a la donación al Gobierno colombiano para apoyar su proyecto de paz. Nada más por nuestra parte. Muchas gracias, presidente. Empiezo por decirles que, efectivamente, siempre hay un margen para la mejora. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a no solo escucharles –faltaría más–, sino a incorporar todo aquello que pueda no solo producir satisfacción en la comunicación que se hace a los grupos y a la sociedad en su conjunto, sino que realmente recoja mejor lo que pretendemos con esta comunicación, que es, en el fondo, una hoja de ruta para desarrollar precisamente los objetivos del plan director. Por lo tanto, todo lo que ustedes aporten, tengan la certeza que lo escucharemos, todo el equipo, para poder mejorar año tras año un instrumento que, por otra parte, es bastante nuevo. Es la segunda comunicación que presentamos. Como les he dicho, esta ha mejorado sobre la primera, precisamente que ya incorpora lo que es la programación también de la agencia en un solo documento. Por lo tanto, siempre hay un margen para mejorar y para ir afinando estos objetivos en el documento. Pero ha intentado recoger, y no de forma, evidentemente, exhaustiva, lo que pretende ser esa hoja de ruta o ese compromiso para el año en el que estamos haciéndolo. Porque entiendo que hay otros documentos y hay otros instrumentos que aportan información complementaria, y que sería, a mi juicio, repetitivo y creo que innecesario el sumarlos a estos documentos, que tenemos otros mecanismos para poderlos conocer. En todo caso, intentando contestar uno a uno a los portavoces, y espero no dejarme nada, empezaré por decir a la portavoz de UPyD que el tiempo que hemos tenido precisamente es un tiempo, yo creo, razonable. Tener la comisión quince días para estudiarlo, pues me parece un tiempo razonable porque hay que, sí, también tener un poco de memoria. Probablemente los que no han sido diputados en otras legislaturas, no digo de esta comisión, sino en general de otras legislaturas, quizá no lo han tenido. Por eso quizá la portavoz de UPyD no recuerda los tiempos en los que teníamos o los tiempos que teníamos, es decir, para debatir no una comunicación, sino documentos de mucha más extensión, es decir, como podría ser el plan director u otros instrumentos. ¿Por qué? No por ninguna razón, sino porque si uno quiere cumplir con todos los órganos que tienen que hacerse, pues evidentemente nos puede dar el verano. Es decir, si hacemos así, claro, resulta un poco raro que estemos hablando de la comunicación del 2014 en junio del 2014. Ustedes tienen unos tiempos, que son los tiempos de la comisión, pero también tiene que informar el Consejo de Cooperación, también tienen que informar los órganos que participan en esto y, por lo tanto, créanme que para cumplir con todos es realmente difícil y hay veces, por lo tanto, que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que en esos tiempos podamos informar. De hecho, a mí me hubiera gustado que esta comparecencia la hubiéramos tenido un poco antes, pero, como saben ustedes, por diferentes circunstancias, pues las hemos tenido que retrasar al mes de abril, principios de abril. Pero, en todo caso, también les digo, intentaremos mejorar. Respecto a este tema, nos hemos comprometido, precisamente con el Consejo de Cooperación, a intentar, es decir, que ajustemos los tiempos, ¿no?, para que estando al final de año, es decir, puedan verse, digamos, en el mes de enero, que no tienen ustedes sesiones parlamentarias, lo pueda ver el Consejo y después lo podamos ver en el Parlamento. Es decir, hay que intentar…, pero para eso todos tenemos que entender que los tiempos son muy ajustados, ¿no? Bueno, me dice la portavoz de UPyD que no va acompañado de un plan estratégico. Bueno, yo creo que el plan estratégico, precisamente, es la propia comunicación, es el desarrollo, precisamente, de este documento. Y, además, como les he explicado, no podemos olvidar que existe un plan estratégico de la agencia y que, por lo tanto, ese es el plan estratégico que complementa, de alguna manera, la comunicación. Bueno, la portavoz también de UPyD decía que esto podía tener el riesgo de convertirse en un documento de interés político para el Gobierno. Pues, claro, yo lamento decir que esos términos, pues, me parecen, en vez de negativos, positivos, ¿no? Es decir, el concepto de político, me parece que, dicho, además, desde un político debería tener un cierto prestigio, ¿no? Es decir, porque los que estamos aquí hacemos política, es decir, porque creemos precisamente en el valor de la política, ¿no? Es decir, que es simplemente optar por cosas legítimamente, ilícitamente, y, por lo tanto, pues, evidentemente el Gobierno tiene un interés, que es en que, efectivamente, la cooperación tenga esta hoja de ruta y que se cumplan las premisas que dice, precisamente, el plan director y la comunicación. Por lo tanto, yo, lo que alguien ve en negativo, yo lo veo en positivo. Es decir, que es el compromiso, desde una óptica política, precisamente, de que esto salga, precisamente, adelante. La transparencia es uno de los objetivos, pero no solo de la cooperación, de todo el Gobierno. Es decir, hay una ley de transparencia, ¿no? Por lo tanto, esto se encardina en esa estrategia, ¿no? Creo, además, que va a ser bueno, también, no solamente en sí mismo, para la gestión de los fondos, de los recursos, de los objetivos, sino para algo que va más allá, ¿no? Que es la necesidad de que sea entendida esta política, ¿no? Es decir, yo creo, con sinceridad y con respeto, que algunas veces todos hemos dicho con demasiada facilidad, y hoy lo he vuelto a escuchar aquí, el apoyo del que gozan determinadas políticas, que, a pesar de las dificultades, los ciudadanos siguen apoyando determinadas cuestiones. Y yo no sé con qué grado de cientifismo decimos ese tipo de cuestiones. A mí me parece que lo decimos con la intención y con la voluntad de que sea así. Pero, desgraciadamente, los hechos de muchas naturalezas, incluso los estudios sociológicos de verdad, no van en esa dirección. Porque, precisamente, en los momentos, incluso, de mayores bonanzas, donde, precisamente, era más fácil que se entendiera eso, precisamente, no iban las cosas por ahí. Yo reconozco que hasta yo mismo, es decir, he repetido estos argumentos, y hasta yo mismo, es decir, hasta hace muy poco, de forma muy casual, he descubierto determinados estudios que se hicieron en etapas anteriores, que ya decían que las cosas no iban por ahí. Como saben ustedes, la cooperación española financiaba, a través de la Fundación Carolina, un convenio anual con el CIS, por el cual se hacía un estudio sociológico sobre determinadas cuestiones, inmigración y cooperación. En el año 2010, está publicado, pueden estar ustedes, por lo tanto, en la página de la Fundación Carolina, el estudio, es decir, ya en el año 2010, es decir, precisamente los datos no apuntaban por ahí. Pero, además, con una cuestión realmente clarísima, es decir, el 77% de los españoles optaban claramente por recursos a proyectos nacionales frente a la cooperación al desarrollo. Y no quiero entrar aquí, porque no quiero tampoco que se interpreten las cosas, la valoración que se hacían de determinados colectivos a los que todos aireamos y apoyamos y decimos. Es decir, por lo tanto, creo que hay un déficit de transparencia y de sensibilización a la sociedad para que se entiendan determinadas políticas y que se valoren determinadas cuestiones. Por lo tanto, esto que estoy diciendo significa que es muy probable que en el 2010, aquí, con la situación, en fin, económica en la que estamos inmersos, pues no sé si eso ha evolucionado. Ya en el año 2011, el anterior Gobierno decidió no hacer ese estudio, porque probablemente los recursos no eran los adecuados. No se hizo tampoco en el 2010 y, de momento, no se ha hecho. Quizás sea el momento de pensar si tenemos que hacerlo, ¿no?, para que de verdad todos hablemos con… cuando hablamos de lo que opinan los ciudadanos y de lo que opinan tal, pues de verdad digamos las cosas no por lo que en un momento determinado alguien quiere pensar, sino que de verdad sabemos que piensan los ciudadanos sobre determinadas cuestiones. Por lo tanto, bueno, esto es una reflexión para que yo creo que entendamos también que la política de transparencia y la de comunicación es una parte en este momento muy importante si queremos asentar las políticas de cooperación realmente en el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Luego, la página de la agencia, decía la portavoz, debería tener una sección para temas de empleo. Bueno, es que tengo que decirle que la tiene. Es decir, uno puede entrar en la página de la agencia española de cooperación y puede encontrar todas las ofertas de empleo, todas las cuestiones que sacamos. Por lo tanto, lo tiene. Quizá lo que querría decir es que a lo mejor lo tenemos que mejorar. Bueno, pues habrá que mejorarlo, ¿no?, y habrá que procurar hacer que sea más visible. Pero le puedo decir como cuestión no anecdótica, sino informativa, que precisamente, como saben, les he dicho que tenemos un nuevo portal que es más completo que el de la agencia, o que digamos que tiene otros objetivos y que no sustituye a ningún otro, pero que también hemos estudiado, lógicamente, qué aporta de fortaleza cada uno de los instrumentos, qué aporta cada portal. Bueno, cuando yo he pedido datos a los servicios informáticos de la agencia de precisamente qué es lo que se busca, o sea, para qué entra la gente en el portal de la agencia, abrumadoramente la gente entra precisamente buscando ofertas de empleo y, digamos, convocatorias, etcétera, etcétera. No busca noticias. Es decir, por ejemplo, busca claramente eso porque saben que en ese portal está esa información. Por lo tanto, está ahí en el portal y lo que haremos será, evidentemente, reforzarlo. ¿Que la comunicación debería ser fruto de consultas? Bueno, pues yo creo que depende de cómo se entienda el concepto de consultas. Es una comunicación, digamos, hecha desde el Gobierno, con los instrumentos que tiene el Gobierno para desarrollar el plan director. Esa es la diferencia, precisamente, con el plan anual. Es decir, los planes anuales tenían un sistema de consultas más complejo, incluso un sistema por el cual la comisión podía elevar determinados tipos de sugerencias, etcétera. Y la comunicación ahora es un documento del Gobierno que comunicamos a la sociedad, al Consejo y al Parlamento para ser transparentes, para tener una comunicación con ustedes. Pero es un documento gubernamental, es decir, que lo que hace, básicamente, es desarrollar el plan director. Eso sí, un plan director que ha sido hecho de las mismas formas, procedimientos y consultas que se hicieron siempre los planes anuales. Por lo tanto, esa es la diferencia. La comunicación es el documento gubernamental que desarrolla, precisamente, los objetivos que se ha planteado el Gobierno. Bueno, el tema de la AOD lo han tocado muchos de ustedes. Por lo tanto, aprovecho a hacerlo en este momento, pero vale para, probablemente, todos los demás portavoces, ¿no? Evidentemente, si ustedes me preguntan si me gustaría que nuestro porcentaje de AOD fuera otro, pues les diría que, obviamente, es evidente a quién no le gustaría en este momento que nuestro porcentaje de AOD fuera otro. Como seguramente le pasaría a los once países del CAT que este año han bajado su AOD. Es decir, porque, claro, conviene poner las cosas en su contexto. Alguien hace un momento decía que España está a la cola de los países. Claro, convendría decir a qué cola está de esos países. En el mundo hay 198 países en la ONU. De 198 países en Naciones Unidas, hay 28 países en el mundo, es decir, los socios del CAT, que somos los donantes. Por lo tanto, España está entre el grupo de los 28 países del mundo, frente a los 198, que seguimos aportando recursos al desarrollo y hacemos un esfuerzo muy significativo por ayudar a la comunidad. Evidentemente, en el contexto, en cada momento, de nuestras circunstancias presupuestarias y económicas, que no son únicas, que son las del conjunto de, precisamente, los países, entre comillas, ricos del mundo, que somos los socios de ese club exclusivo, que es el CAT, en el que están solo 28 países. Y donde nosotros no estamos los últimos, es verdad que hemos bajado, como otros once países, como otros once países este año del CAT, algunos tan importantes y significativos como Francia. Por ponerles un ejemplo, donde muchos de los que están ustedes aquí, supongo que un Gobierno de izquierdas y socialista, pues tendrá sensibilidad, que es lo que ustedes, supongo, han querido decir, y también el Gobierno de Francia ha bajado de forma significativa su ayuda al desarrollo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la crisis está afectando, precisamente, a los países que somos países de ese club, de la OCDE y del CAT. Y, por lo tanto, viene siendo así para nosotros y para otros países, y para otros países y para el conjunto de la Unión Europea, desde hace ya años, desde hace años. Les quiero recordar que la Unión Europea, en su conjunto, tenía un compromiso, que era haber llegado al 0,7%, y que, desgraciadamente, el conjunto, no ya de los países, sino de la comisión, no vamos tampoco a cumplir ese compromiso. Por lo tanto, con esto no trato de justificarnos, trato de explicar el contexto en el que estamos. No es un problema de voluntad de España, es un problema de la crisis económica en la que estamos viviendo, que afecta, en este momento, a la inmensa mayoría de los países, precisamente, de los que nosotros. Por lo tanto, España está en ese grupo de 28, frente a un grupo de 170 países que no están, precisamente porque no están en ese club. Y seguimos estando, por lo tanto, en un momento, en fin, en una construcción de nuestro compromiso internacional. Insisto, sin quitarle trascendencia, a que a todos nos gustaría que, evidentemente, la ODE fuera más. Y en ese contexto es en lo que hay que poner el compromiso que el Gobierno ha adquirido y que el presidente ha dicho, que cuando las circunstancias económicas lo permitan, es decir, señorías, se podrá retomar el crecimiento de nuestro aumento de ODE. Pero es que, hasta el día de hoy, esas circunstancias económicas, señorías, no lo ha permitido. Les recuerdo a ustedes que, junto con la idea del crecimiento económico, que este año son las previsiones de crecimiento, pero este año son las previsiones de crecimiento. Los presupuestos que estamos analizando se construyen en un momento en el que todavía no había una previsión de crecimiento. Pero, además, no pueden olvidarse, señorías, que ese crecimiento económico no nos exime de cumplir un compromiso al conjunto de los españoles, al conjunto de este país, de llegar a un déficit del 3% máximo. Y, por lo tanto, es decir, que aunque crezcamos, es decir, el objetivo del déficit sigue estando ahí, porque todavía no hemos llegado a ese objetivo. Al objetivo del déficit se llega con los ajustes presupuestarios que hemos tenido que hacer o se llega también con los crecimientos económicos. Es decir, lo que nos da una gran esperanza a todos es que, si hay crecimiento en el país, evidentemente, al llegar al objetivo de déficit se podrá hacer no solo por la vía del ajuste, sino por la vía del crecimiento. Pero no podemos olvidarnos que seguimos teniendo un compromiso económico que hacer muy importante si queremos seguir siendo creíbles y si queremos que ahora, lo que sus señorías incluso ya reconocen, evidentemente todas las instituciones, todo el mundo sabe que son creíbles nuestras cifras de crecimiento y que, evidentemente, estamos en la vía de salir, cosa que hace tres años no era así. Es decir, no voy a repetir cuáles eran las cifras macroeconómicas, pero el sentir general y todos los análisis lo que decían es que estábamos al borde del precipicio. Hoy se podrá decir si vamos a crecer más rápido, menos rápido, si eso implicará poder destinar más o menos dinero a estas ayudas, pero hoy ya sabe todo el mundo, hoy hay un consenso, hasta sus señorías lo dicen, que efectivamente el país está en la salida de la crisis. Pero no nos olvidemos de que estamos en un contexto de rigor presupuestario que nos obliga a cumplir con nuestros socios y con las instituciones de las que formamos parte. Por lo tanto, ese es el contexto y, por lo tanto, el presidente ha dicho la verdad siempre y ha dicho, evidentemente, lo que tenía que hacer. Y supongo, es decir, que a todo el mundo le ha gustado tener en algún momento más a Ode. Yo ya siempre digo que la oposición la hice cuando me sentaba allí. Por lo tanto, no vengo aquí a hacer oposición de la oposición. Pero, señorías, el tema es muy reciente. Es decir, en el año 2009 yo estaba sentado ahí, ahí mismo, cuando de un día para otro la hoy portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara tuvo que venir a contarnos que se había hecho un ajuste de 1.200 millones de euros. Eso fue así, en 24 horas. Y supongo que a la hoy portavoz del Grupo Socialista, entonces secretaria de Estado, no le hizo ninguna gracia. Y supongo que, es decir, el compromiso de haber llegado al final de la legislatura, al 0.7, que terminó siendo el 0.29, supongo que tampoco le hizo ninguna gracia. Pero lo tuvo que asumir porque no quedó más remedio si España no quería ser intervenida. Y eso pasó en el 2009. Pero es que en el 2010 y en el 2011 hubo un ajuste importantísimo en la política de cooperación. Por tanto, cuando se dan las cifras de que el recorte de la cooperación han sido el 73%, 74%, en fin, convendría recordar que entre el año 2009, 2010 y 2011 parte de ese ajuste del 74% ya se hizo precisamente en ese momento. Porque, lo he dicho varias veces, del 0.46, que fue el pico más alto, se terminó en el 0.29. Es decir, en ocho años pasamos del 0.24 al 0.29. Es decir, en ocho años crecimos en ocho años el 0.005 del PIB. En ocho años. Por lo tanto, esa es la realidad. Es decir, lo otro, pues evidentemente fue un impulso, una voluntad que por razones X no se pudieron cumplir. Y yo comprendo y entiendo que todo el mundo las hubiera querido cumplir, pero no se pudieron cumplir. Y es más, se lo he dicho y ahora tendré la ocasión de demostrárselo. Si el 0.29%, voy a decirlo de otra manera, si lo que nos hemos visto a tener que reformar, que ahora les explicaré, del FONPRODE, no se hubiera tenido que hacer porque se hubiera podido gestionar bien y no nos vaya a pasar lo que nos va a pasar ahora con el FONPRODE, ni siquiera se hubiera terminado en el 0.29%. ¿Por qué? Porque para gestionar y llegar al máximo posible de AOD se tomaron decisiones claramente que no se podían tomar, y me quedo ahí en esos adjetivos, los demás adjetivos los pueden ustedes leer en el informe de la Intervención General del Estado, se tomaron decisiones que no estaban ni avaladas por el Consejo de Ministros ni avaladas, es decir, por la Dirección General del Tesoro y no tenían cobertura legal. Consecuencia de la que en este momento ha habido que hacer una reforma porque si no, no se puede gestionar el FONPRODE. Contestando al señor Picó por qué aparecen esas cifras es porque no se puede gestionar el FONPRODE, porque no hay soporte legal y han quedado 300 millones sin poder gestionar porque no hay soporte legal y cuando se van a consolidar las operaciones no te autorizan a consolidarlas. Pero la cosa es mucho más grave, señoría, que todo eso, es que hay una cantidad muy importante transferida a cuentas fiduciarias y a operaciones no consolidadas que es muy probable que vaya a producir una ODE negativa. Es decir, que España va a pedir la devolución de esos dineros porque no tiene soporte legal lo que se ha hecho y por lo tanto cuando retornen a España dinero que se sacó con el interés de poder computar va a producir una ODE negativa. Y por lo tanto esas son razones, es decir, por las que en este momento se ha tenido que hacer. Porque hay operaciones que no se han podido consolidar, que no tienen soporte para hacerlo. Y les voy a dar detalles de ellas, es decir, para que quede registrado y para que sepan ustedes de qué estamos hablando. Y por lo tanto eso es así. Bueno, me dice también la portavoz el tema de los países de renta media. Bueno, yo creo precisamente que le estamos prestando mucha atención a este tema, ¿no? Y que precisamente los países de renta media y el tema de las desigualdades está siendo uno de los objetivos de nuestros documentos. Muchos de ustedes o algunos de ustedes, perdón, han podido estar precisamente en la conferencia que ha preparado estos debates precisamente para la reunión de México, ¿no? Y se ha centrado precisamente en la lucha contra las desigualdades como una de las señas de identidad precisamente de nuestra cooperación. Y si hay algo también que ha dado identidad a nuestra cooperación durante muchos años, desde casi el comienzo de nuestra cooperación y hemos celebrado 25 años de la agencia, fue precisamente los proyectos de fortalecimiento institucional, los proyectos de gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que en esas cuestiones nosotros somos evidentemente un país que tiene autoridad para poder hablar de esto. Me hablaba de la duda de por qué hemos elegido el Cairo, pues porque son las circunstancias más favorables para poder tener una OTC y porque precisamente hay una labor muy importante que hacer en todo el norte de África. Es decir, es el lugar donde podemos trabajar de una forma más constructiva, ¿no? No es correcto decir que solamente se ha centrado el Masar en proyectos de género. Si fuera así, en todo caso, ya sería muy positivo. Es evidente que estamos haciendo muchos temas de género porque también es muy obvio que la democratización y la igualdad en las sociedades del norte de África, las sociedades islámicas, pues tienen mucho que ver precisamente con la política de género. Por lo tanto, es evidente que vamos a hacer mucho esfuerzo en las políticas de género, pero no es exclusivamente. Les puedo decir que hace unos días precisamente se ha hecho un tema en temas judiciales donde ha habido precisamente una presencia muy importante en España en temas precisamente de justicia y todo lo que significa esto, ¿no? Por lo tanto, es así. Y CDAO y la Unión Africana, pues sí que disponen en este momento, digamos, de las garantías suficientes como para que canalicemos, atrae ellos, nuestros recursos.